Música Oye, Aldo, ¿me puede cuidar un autógrafo? Bueno, pues... Bien, creemos que se viene un gran capítulo... Asistirán como testigos, Carola Pabres, el señor Javier... ¿Cómo le asistirás a su Leonardo? ¿Qué? Es que podría estar ahí en el chico. Leonardo, el hermano chico de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¡Gracias!